Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 33 de Fitness Virtual. Hoy vamos a hacer una rutina de brazos. Para esto no vamos a necesitar elementos, lo vamos a trabajar con el peso del propio cuerpo y lo que sí vamos a necesitar es una colchoneta para poder trabajar cómodos en el piso. ¿Está? Vamos a arrancar como siempre por la entrada en calor. Nos vemos ahí. Comenzamos con la entrada en calor, vamos a empezar con un trote suavecito en el lugar. Muevo los brazos, las piernas, levanto un poquito las rodillas. Muy bien, seguimos un poquito más. Listo. Vamos un poco más. Muevo los brazos, dale y empezamos a entrar en calor. Aflojo un poco el cuerpo. Seguimos. Muy bien. Vamos ahora a separar las piernas, brazos extendidos arriba y abajo. Eso. Muevo los brazos de arriba hacia abajo extendidos. La espalda recta. Eso. Seguimos un poco más. Dale que empezamos a movilizar todo el cuerpo. Lo preparamos para la rutina. Eso. Eso. Sigo. Sigo un poquito más. Un poco más. Bien. Próximo ejercicio. Manos en la nuca. Lo que voy a hacer es acercar la rodilla que está del mismo lado del codo que tengo la mano en la nuca. Acerco del mismo lado. Subo y acerco. Siempre del mismo lado, después vamos a cambiar. Seguimos. Le doy bien esa pierna. Ahí. Bien. Subo esa rodilla. Bajo el codo. Una más. Y cambiamos de lado. Vamos. Y aflojó. Vamos talones a la cola. Mueve brazos de adelante hacia atrás. Y estén y flexiona los brazos. Eso. Seguimos entrando en calor. Dale. Un poquito más. Dale un poco más. Un poquito más. Eso. Me quedo. Piernas separadas y vamos a hacer círculos grandes. Con los brazos hacia atrás. Bien grandes. Vamos hacia adelante. Y aflojo. Nos quedamos en trote. Trotamos ahí. Suavecito. En el lugar. Muy bien. Excelente. Vamos con la segunda vuelta. Arrancamos con movilidad de brazos. Recuerden ser brazos extendidos. Arriba y abajo. Seguimos un poquito más de trote. ¿Listo? Separo piernas. Brazos adelante y atrás. Eso. Muevo. Buenísimo. Seguimos. Seguimos un poco más. Muy bien. 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 Ponemos manos en la nuca. Vamos de un lado. Después cambiamos. Vamos del otro. Codo y rodilla. Levanto. Muy bien. Cambiamos un lado a otro lado. Cambiamos a otro lado. Cambiamos. Bien, talón a la cola Extiendo y flexiono brazos Vale Ya terminamos con la entrada en calor Buenísimo Sigo Sigo Bien Sigo un poquito más Extiendo y flexiono brazos Bien Último Bien Separo piernas Círculos grandes Hacia atrás Cambiamos Hacia adelante Bien Me quedo con trotecito suave Trote suave en el lugar Relajo Excelente Excelente Separamos piernas Tomo aire Exhalo Una más Exhalo Último Exhalo Exhalo Vamos a hacer durante 30 segundos ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer hombros? Flexiono brazos Extiendo arriba Bien extendidos esos brazos Comenzamos Listo Listo Va Flexiono Exhalo Eso El codo no baja más De la altura del hombro Subo Extiendo bien esos brazos Muy bien Flexiono un poquito las rodillas Contraigo el abdomen Sigo Sigo Bien arriba esos brazos Eso Trabajamos bien hombro Bien arriba Buenísimo Sigo Sigo Muy bien Bien Y aflojamos Ahora vamos a hacer 5 gateos ¿Cómo son los gateos? Voy a apoyar las manos en el piso Camino hasta quedar en plancha Y después volvemos Y eso es una repetición Vamos a comenzar ¿Listo? Va Adelante Mantengo 1-2 segundos Y vuelvo Camino con las manos Y vuelvo Y me incorporo Van 2 Van 3 Van 4 1-1 Y 5 Arriba Descansamos 10 segundos Y hacemos De nuevo El ejercicio de otros ¿Listo? Va Comenzamos Bien arriba esos brazos Flexiono rodillas Contraigo el abdomen Y aflojamos Muy bien Vamos a hacer los 5 gateos 1-1 Listo Va Comienzo Camino hacia adelante Más de la plancha Vuelvo Va 1-2 2-3 4-9 4-9 1-1 Una más Y 5 Muy bien, aflojamos, vamos por la tercera ronda, tenemos 10 segundos de descanso, y nos volvemos a repetir, 3 para 2, listo, va, arriba esos brazos. Veo, veo, veo. Y aflojamos, vamos ahora con los 5 gates, listo, preparados, vamos, camino con las manos, plancha, y vuelvo, me incorporo, me muevo, van 2. 1, 2, 3, 4, y 5, muy bien, excelente. Muy bien, terminamos con el primer bloque, seguimos por el segundo, vamos a seguir haciendo brazos, y nos vemos ahí. Bien, comenzamos el segundo bloque, vamos a seguir haciendo brazos, el primer ejercicio que vamos a hacer es flexión de brazos, ¿estamos? Vamos a poner en posición, con rodillas apoyadas, el que puede lo hace con los pies apoyados, vamos a apoyar las manos ancho de hombro, flexiona y extiende. Esto lo vamos a hacer durante 30 segundos. Vamos, vamos, nos preparamos, recuerden que el cuerpo tiene que ir de forma recta, la mano a la altura de los hombros, y comienzo. Los pies apoyados, entrego el abdomen. Vamos, vamos, a seguir, un poco más. Con los brazos extendidos. Tenemos 30 segundos de formilla. Nos preparamos. Esperamos. 10 segundos. Acomodamos. Apoyo las manos, mancho de hombros. Apoyo los pies. Bien recta la espalda. Y comienzo. Mantengo la posición. Contraigo el abdomen. Sigo. Y arrojamos. Muy bien. Descansamos. Relajamos los hombros. Vamos a hacer. De nuevo flexión de brazos. Recuerden que son 3 series. Listo. Vamos a avanzar. Me ubico bien en posición. Comenzamos. Ya. Ya. Vamos un poco más. Y abrojamos. Descansamos 10 segundos. Y hacemos la plancha con brazos extendidos. Descansamos. 10 segunditos. Vamos ahora por la plancha. Vamos ahora por la plancha. Nos ponemos en posición. Manos. Manos. Hombro. Comienzo. Mantengo. 10 segundos. 10 segundos más. Y abrojamos. Y abrojamos. Excelente. Relajamos los hombros. Dale que llegamos a la última repetición de este segundo bloque. Vamos con flexión de brazos. Nos preparamos. Recuerden que el cuerpo tiene que ir recto. La fuerza la hacemos con pectorales. Contraigo el abdomen también en esa posición. Lo voy a colocar. Lo voy a colocar. Manos ancho de hombro. Recuerden también que los codos tienen que ir bien hacia afuera. Cuando bajo. La cola bajo. Cuerpo en posición recta. Y comienzo. Dale un poquito más. Y aflojamos. Muy bien. Último ejercicio de este segundo bloque. Plancha. Brazos extendidos. Descansamos. Y lo vamos a revisar. Muy bien. Nos vamos preparando. Ancho de hombro los brazos. Listo. Comienzo. 30 segunditos. Aguanto. Aguanto un poco más. Dale. Vamos. 10 segundos más. Y aflojamos. Excelente. Muy bien. Hemos terminado entonces este segundo bloque. Pasamos ahora al tercer bloque. Vamos a seguir usando la colchoneta. ¿Está? Lo vemos ahí. Tercer bloque y último. Vamos a hacer dos ejercicios. Lo mismo. Y lo vamos a repetir tres veces. ¿Estamos? Vamos a hacer el primer ejercicio. Combinamos ahora el trabajo de brazos, piernas y abdominales. Lo que vamos a hacer es poner las manos a la altura de los hombros. Vamos a apoyar ahora los pies anchos de cadera. Voy a elevar un poquito las rodillas. Esa va a ser la posición de comienzo. Las rodillas no tienen que estar apoyadas en el piso. ¿Estamos? Vamos a comenzar. Vamos a hacer esto durante 30 segundos. Y después lo volvemos a repetir. Hacemos tres series de este. Y después hacemos el otro ejercicio tres series. ¿Estamos? Vamos a comenzar entonces. Levanto las rodillas. Y comienzo. Elevo la cola. Extiendo las piernas. Contraigo el abdomen. Muy bien. Eso. Llevo la cola bien hacia atrás. Sigo. Y arrojo. Muy bien. Primer ejercicio. Primera repetición. Descansamos y volvemos a repetir este ejercicio. Lo volvemos a hacer dos veces más. Listo. Vamos a la posición. Subimos las rodillas. Y comenzamos. No toco con las rodillas del suelo. Un poco más. Y aplico. Excelente. Muy bien. Esta fue la segunda repetición. Nos queda una repetición más. Descansamos. Lo volvemos a repetir. Listo. Vamos por la tercera. Manos ancho de hombros. Pies ancho de cadera. Comienzo. Comienzo. Y ya. Vamos. Terminamos la tercera posición de este ejercicio. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Es la misma posición, el mismo ejercicio, solo que vamos a despedir la mano del piso y nos vamos a tocar el pie contrario cuando subimos. Nos ponemos en posición. Comienzo, toco, toco del otro lado, sigo, dale, un poco más, ok. Y aflojamos. Muy bien. Primera repetición terminada. Vamos con la segunda. Tal vez ya terminamos la rutina. Quedan estos dos ejercicios. Tengo la posición, elevo las rodillas, comienzo, toco. Tengo la posición, elevo las rodillas. Y aflojamos. Excelente. Nos queda una. Tal vez ya estamos. Nos queda una repetición más. Vamos en la posición. Me cubro de la colchoneta. Comienzo. Va. 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 Último. Y aflojamos. Muy bien. Hemos terminado entonces con la rutina. Pasamos ahora a la parte de estiramiento. Llegamos al estiramiento. Vamos a arrancar con las piernas. Vamos a separar pies anchos de cadera. Y vamos a bajar todo el cuerpo. Relajamos hacia adelante. Dejamos caer. Y mantengo. Arriba. Separamos las piernas. Volvemos a bajar. Mantengo diez minutos más. Y arriba los pasitos. Subimos. Vamos ahora a estirar cuádriceps. Me voy a tomar de un pie atrás. Y lo mantengo. Diez minutitos. Cambia. Otro. Otro. Ya. Volvemos a repetir. Cambio nuevamente. Separamos las piernas. Flexiono una y mantengo. Cambiamos más al otro lado. Vamos una y mantengo más al otro lado. Nuevamente. Muy bien. Vamos ahora. Brazos extendidos. Lo puso al pecho. Y mantengo. Cambiamos. Adelante. Bajo la punta de los dedos. Cambiamos. Manos juntas. Empujo con las dos manos hacia adelante. Mantengo. Cambiamos. Vamos atrás. Muy bien. Nos estiramos arriba. Vamos a un lado. Vamos al otro. Una vez más. Una vez más me estiramos arriba. Y aflojamos. Muy bien. Bien. Hemos terminado con esta clase número 33 de fitness virtual. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Siempre les recuerdo que si quieren agregar series o repeticiones lo pueden hacer para que sea un poquito más intensa la rutina. Nos vemos entonces en la próxima clase. Espero que sigan bien. Les mando un beso para todos. Les mando un beso para todos.